Sonriente La plaza, la fuente y las rosas en flor Fueron los testigos de nuestro amor La plaza, la fuente y las rosas en flor Fueron los testigos de nuestro amor Luis de Fuentes, Plazo el Azucre Nuestro caminito hacia tu portón Un beso muy dulce, digeno a pasión Tu vieja en la puerta, bichándonos Un beso muy dulce, digeno a pasión Tu vieja en la puerta, bichándonos Tiempo feliz, tiempo de amor Tiempo de chango y de soñador Pasan los años y al recordar Se me quiebre el pecho y me pongo a llorar Al pasar los años y al recordar Se me quiebre el pecho y me pongo a llorar Sonriente Pasito a paso De tu mano un niño, dice mamá Ya eres señora y tienes tu hogar Ingrato destino, profundo pesar Ya eres señora y tienes tu hogar Ingrato destino, profundo pesar Luis de Fuentes, Plazo el Azucre Otras parejitas veo pasar La plaza, la fuente y las rosas en flor Perdieron de antaño su brillo y color La plaza, la fuente y las rosas en flor Perdieron de antaño su brillo y color Tiempo feliz, tiempo de amor Tiempo de chango y de soñador Pasan los años y al recordar Se me quiebre el pecho y me pongo a llorar Pasan los años y al recordar Se me quiebre el pecho y me pongo a llorar